Entonces, háblame solo a tu padre. Eres peor o no. Ni siquiera puedo llamarlo padre. Está bien, Nora. Solo confía en mí. Yo quiero ayudarte. Puedes hablar, tranquila. Solía llegar a casa y cuando llegaba de buen humor solo se sentaba a mirar televisión. Pero muchas veces él llegaba de muy, muy mal humor y créanme, esos eran los peores días. ¿Tu padre tenía algún vicio? No, en realidad nadie lo conocía como era en casa. Todos lo consideraban un ejemplo. Pero no era más que un monstruo para mí. ¿Por qué lo dices? Usted me cree. Hola, hija. ¿Cómo va? ¿Terminas con la tarea? Sí, mami. No pasa porque ya que se acabo. ¡Ya llegué! Ay, Robin, hola. ¿Cómo estás? No, no, eh... ¿Cómo te fue? Mal. ¿Cómo más me va a ir? Con esos inútiles que tengo de jefes. Y bueno, ¿qué fue? ¿Ya está la comida? Ay, no, todavía no. Pero me falta poquito. Ya me fue la prueba. ¿Y qué fue que no acabas? ¿Hasta qué hora te espero? Aparte que en la oficina tengo que soportar a los inútiles de mis jefes y tengo que llegar acá a soportar a los inútiles de mi mujer. Perdona, estoy... ¿Cómo que perdona? ¿Cómo que perdona? ¿Y tú que me digas? ¡Ah! ¡Llápame la mirada! No, no le pegues, por favor, no le pegues. ¿Y tu madre? ¿Cómo era ella? Supongo que... que ella era mejor. Él la ponía de mal humor. Mi mamá solía... solía encerrarse en su cuarto después de todos los golpes. Y cuando las cosas parecían que iban a estar mejor, ella salía. ¿Y cómo era tu relación conmigo? No lo sé, nunca me golpeó. Jamás me tocó pelo. Muchas veces intenté ser cercana, pero... No, 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 por favor, ya no llegué. Ay, ya, déjame en paz. Pero mamá, ya sabes que no me escuchaste. Te dije que me déjenme en paz. Las cosas nunca mejoraron, hija. Y cada vez... Cada vez que intentaba estar bien con mi mamá, él... Él venía y lo arruinaba todo. ¿Qué haces? Rubén, no te escuché entrar. Es un poco temprano todavía. ¿Estás bien? ¿Qué? Es increíble. Ahora tengo que estar mal para venir aquí a mi casa. Solo quería ver que se la pasan viendo y haciendo. Y lo que es... ¡Nada! Rubén, perdona. Es solo una... ¡Perdona! No tiene nada de malo, mira. Es una... A ver, cállate. Nora, ve tu cuarto. Pero papá, solo estábamos pidiendo nada de ti. Nora, vete a tu cuarto. Pero mamá... ¡Vete, ahora! Nora, tal vez tu madre solo quería protegerte, pero... No supo bien cómo hacerlo. ¿Tenías alguna amiga en la escuela? No, realmente. Él siempre odió ver gente en la casa y, en realidad, siempre los abierto a todos. ¡Ya llegué! Papá, ella es una amiga de la escuela, la verdad es que tenemos que hacer un... Ya, 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 ya. Hola, mi hijita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Y qué fue? ¿Y acaba? Sí, en realidad, ya terminamos 12. Qué bueno, porque ya está un poquito tarde con la delincuencia que está ahorita. No, 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 usted no se preocupe. Le puedo pedir a mi papá que venga por mí más tarde. Entonces, no hay problema. Ay, ay, mi hijita, qué pena. Es que me olvidé que tengo una cita médica con mi ahorita y otro día viene bien. Ok, gracias. Adiós, Nora. Adiós. A ver, contigo hablo después. Y tú ven acá. Ven acá. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué papá está malo? Dios, si eres real. Si eres real, ¿por qué no me ayudas? Nora, ¿crees que tu amiga se dio cuenta de que algo estaba mal? No lo sé, porque en realidad al otro día... Nora, oye, la profesora nos puso 10 en el proyecto, pero no te vi salir a hablar. ¿Estás bien? Sí, tranquila, estoy bien. Ah, porque generalmente salimos juntas. Oye, Nora, ayer en tu casa, cuando llegó tu papá, ¿no te pusiste medio extraña? ¿Segura que estás bien? Sí, estoy bien. Nora, ¿sabes qué? Tú tienes que... Tienes que estar tranquila. Todos los papás son distritos a veces y... Es así. Mi papá también es medio distrito de... ¿Y tú qué sabes? Nora... Ojalá... Ojalá estoy bien. Ay, ¿la clase? Después de eso, empecé a alejarme de todos y de todo. Nadie me entendía y... En realidad, para mí era muy, muy difícil hablar de la verdad. No, no, no. No, no, no. Muchas veces nos convertimos en reflejo de lo que hemos vivido. Lo que más odiamos... Lo que más evitamos... Eso terminamos haciendo. ¿Pensaste, tal vez... Que tu padre tuvo una niñez difícil? ¡Uy! ¿Dónde están? Buenas noches, papá. ¿Otra vez estás tomando? ¿A ti qué te importa? ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando, papá. Mañana tengo examen de matemáticas. ¿Estudiando? Pero si eres un inservible. No sirves para nada. Estás perdiendo tu tiempo. Pero, papá, yo lo único que quiero es prepararme. Ser alguien en la vida. Y no llegar a ser un borracho como... ¿Como qué? ¿Ah? ¿Como qué? Ya te voy a enseñar a respetar. Ven para acá. Eso... Eso no le daba el derecho a nada. Jamás pensó en como yo me sentía. Y jamás intentó ser mejor. Las cosas negativas son las que más se guardan en nuestro corazón. Y si no las sanamos a tiempo, serán también las que más nos afecten. Con el tiempo, inconscientemente buscaremos lo negativo, incluso nuestras amistades. Y tal vez tu padre buscó lo incorrecto. Por fin ha acabado el informe y al fin se acabó el día. ¿Qué dice mi bro? ¿Cómo estás? Ya es viernes, vamos a unas deslitas. Yo no sé, verás. No quiero llegar a tarde a casa. Quiero llegar temprano. Sí, no es a mandarina. Que es un tubo en el saguante. A mí y a cabo nosotros también tenemos derecho a disfrutar. Y vamos a tomar como está plato. Dele, no ve. Que se aguante. Además, ¿sabes qué? Oren. Ya, van a las de que nada. Ya, van a las de que nada. No, no me interesa lo que él haga con su vida. Se puede morir solo si es que él quiere más. Yo ni siquiera sé por qué estoy aquí. Yo solo quiero que se acabe, por Dios. Nora, es necesario que sales tu corazón. No. Solo te estás lastimando más. No. Todos los momentos, los recuerdos que has vivido, ¿realmente quieres ir guardándolos? ¿De verdad quieres vivir así, atrapada en tu pasado? ¿Y qué espera que haga? Esto es lo que hay. Esta es la vida que me tocó para mí. Nora, todo lo que has vivido es parte de tu vida. Pero no lo es todo. Tienes que tomar una decisión. Yo puedo ayudarte. Solo piensa. Finalmente. ¿Qué pasó con tus padres? No, 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 no me interesa lo que pase con ellos. Y tampoco, tampoco me interesa lo que pase conmigo. Yo no quiero que se acabe. Esa no es la vida que quiero para ti. Nora, tienes que tomar una decisión. Yo puedo ayudarte. No, no puedo ayudarme. Nada se ha mejorado hasta ahora. Y no creo, no creo que se mejore con usted. Nora, yo vi mi vida por ti. No, no me interesa. Yo siempre estuve a tu lado. No, no, ¿quién eres tú? Nora, soy tu ayuda. Soy lo que tú necesitas. Yo soy Jesús. ¡Vamos! 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 golos vacías que tú viniste soy libre en Ti soy libre en Ti soy soñar que el Señor que un viejador que el Señor Fui ciego más, hoy veo yo perdido y el rayo Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, de grande afuera Gracias por ver el video